El Bolívar I logró la terminación de las obras de estabilización de Talud y la recuperación de las vías de la Troncal de Occidente hacia el corregimiento de Palenque. Bolívar I sí cumple y las obras son primero. Era un barranco impresionante, muy alto, muy grande, muy difícil. Mira, ahí estaba que se iba el arroyo por ahí o el río y si se iba, hacía daño en las casas esas. Y hacía daño en este barrio y ese otro que queda allá, porque toda esa agua no la aguantaba nadie. El corregimiento de Palenque es de suma importancia para nuestro departamento. La temporada invernal generó bastantes estragos, afectando fuertemente la vía de comunicación con este centro poblado. Se generaron obras de impacto que tuvieron que generar estabilidad en el Talud, recuperación de la vía, más de 120 metros lineares de baranda y también unos 400 metros de enrocado para garantizar la estabilidad y la continuidad de la comunicación con este corregimiento. Antes la carretera de Palenque estábamos quedando sin vía. Gracias a la gobernación y a la Secretaría de Gestión del Riesgo, nuevamente retomamos a nuestra vía que cumple con los dos carriles hacia la troncada occidente. La carretera se estaba cayendo. Ya prácticamente esa parte ahí tenía un solo carril, porque ya como venía moto y pasa mucha moto y carro, ya tenía que esperar el uno que pasara para que venía el otro, porque ya estaba muy mala. Y ahora con este trabajo que se hizo, ya tiene acceso uno a llegar a la orillera de Arroyo y mirar hacia abajo. La carretera también ya no es un solo carril, ya están los dos carriles. Bacano Gobernación y Oficina de Gestión del Riesgo por esta obra.